Es duro sentir que te marcharás No puedo evitarlo No quiero pensar que no volverás No supe cuidarlo Me duele saber que ya no estarás Me cuesta aceptarlo Qué triste saber que no te importo Dejarme llorando La vida sin ti no quiero vivir Me faltan tus besos Me falta el calor Y mi corazón se muere de celos No puedo vivir tan lejos de ti No puedo olvidarte Me falta el valor Me mata el dolor Si dejas de amarme Prefiero creer Que ahora que te vas por otro camino Me recordarás y me extrañarás Y vendrás conmigo La vida sin ti no quiero seguir Me faltan tus besos Me falta el calor No quiero vivir tan lejos de ti No puedo vivir tan lejos de ti No puedo vivir tan lejos de ti Me falta el valor Me mata el dolor Si dejas de amarme La vida sin ti La vida sin ti Se te me espolvido tan lejos de ti No puedo vivir tan lejos de ti Te placer Beato Gracias.